Pues apareció una cosa que a mí me pareció maravillosa y allí aparecía Sandra Santana relacionada con El Media Labrado pues una cosa del año 2009 con Perú, con Seprez y de repente te quedabas ahí Bueno, y por otra parte Sandra Santana es poeta y profesora de filosofía en la Universidad de Zaragoza doctora en filosofía por la Universidad Compotencia de Madrid ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Viena y en la Universidad Humboldt de Berlín fue becario de creación del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes ha colaborado con poemas en numerosas revistas internacionales de creación literaria y ha sido incluida en las antelogías todos poesía menos la poesía 22 poetas desde Madrid poesía en la mutación palabras sobre palabras es autor de los libros de poesía en marcha por el desierto y es el verbo tan frágil del 2008 así como del ensayo y laberinto de la palabra Carl Krauss en la vina del fin de siglo como traductor ha realizado versiones de la obra poética de autores bueno, de diversos autores ha colaborado también con diversas instituciones culturales nunca ha sabido como pronunciar CA2M elabora del centro de Ártica se encendida en la búsqueda y difusión de nuevas formas de expresión poética en contacto con otras disciplinas y no sé si sigue siendo miembro del colectivo de poesía experimental El Águila porque no he visto que hay actividad reciente poca actividad pero bueno de corazón y finalmente pues me pareció muy interesante algo que leí del blog de Jorge Díez Martínez bueno su blog ya digo que imprescindible Sandra Santana Wordpress Sandra Santana en cualquier buscador y ahí lo encontráis la poesía de Sandra Santana formula desde una dicción mesurada e irónica sobre todo a partir de unos títulos largos desproporcionados algunos de los cuestionamientos fundamentales del discurso filosófico contemporáneo en especial aquellos que se preguntan por la capacidad del propio lenguaje como medio de esclarecimiento o comunicación como instrumento de construcción de la realidad o como signo de la identidad del sujeto sus pequeñas narraciones y argumentos se inclinan a mostrar la paradoja sin intención de resolverla más bien al contrario asumiendo la perplejidad y adoptando en consecuencia esa actitud irónica como una de las pocas respuestas posibles junto a la verdadera diversión en sus últimas composiciones Sandra Santana parece haberse instalado ya cómodamente en el breve poema en prosa para ensayar desde allí un acercamiento a fenómenos tan abstractos u oníricos como los de la simultaneidad en sus diferentes proyecciones sobre los planos de la memoria la experiencia o la intersubjetividad logrando así una textura que pueda recordar en ocasiones a un grabado de ese o una pintura de marito si leéis alguno de los poemas de su libro lamentablemente estaba previsto que hubiera salido ya la última publicación si no me traiciona la memoria y pum un tiro al pajarito lamentablemente todavía no lo hemos podido traer físicamente y tendremos que esperar que pronto lo tengamos bueno lo veremos y con esto ya bueno hola buenos días muchísimas gracias Ángela y por supuesto a Santiago que no hagas ahí y y a toda la gente que ha colaborado para hacer posible este curso nosotras estamos aquí bajo el título de acción poética yo me he permitido hacer un pequeño texto de introducción a la lectura reflexionando sobre estas dos palabras juntas y me ha sorprendido alguna coincidencia con lo que ha contado Alfredo aunque como dirían los niños con mis propias con mis propias palabras más sencillas probablemente más simples pero bueno os voy a contar lo que he estado reflexionando estos días antes de pasar a lo que es acción a lo que es el propio recital acción y poesía son dos palabras que en un principio pueden resultar contradictorias pareciera que la poesía fuera sobre todo un estado estático receptivo como tumbarse y absorber los rayos del sol es cierto que la acción de leer y escribir versos comienza con una disposición del ánimo una atención especial de los sentidos y la mente una entrega a lo que los objetos los seres las palabras tengan que decirnos una apertura receptora que implica parar dejar a un lado la rutina y que de primeras no evoca nada que suponga acción o movimiento el poema puede surgir de una revelación aguda y repentina como una flecha que vemos venir y no evitamos o de un conocimiento emanado y profundo hecho en el tiempo desarrollo y esfuerzo como si unfeáramos hasta el fondo de nosotros mismos en persecución de una idea os daréis cuenta de que las metáforas conllevan ya cierto movimiento la trayectoria de la flecha las brazadas hasta el fondo en el poema hay una carrera hay que ganarle a la pereza la prisa la costumbre y atrevernos a cuestionar lo que damos por hecho tenemos que ser más listos que nosotros mismos y darle lo mejor que tenemos y eso supone siempre dejar entrar una revelación que viene de fuera propiciada por algún hecho o percepción y abandonar la superficie en la que normalmente vivimos e ir a la búsqueda interior de eso que nos hace más humanos y por tanto más iguales a nuestros semejantes atravesando nuestras particularidades o apariencias externas el espíritu o la conciencia en fin ese lugar que va a dirigir a la poesía sufre una sacudida un temblor que lo saca de su comodidad la poesía empieza como contemplación pero no es estática una esguirla de la realidad atravesado al poeta este traduce el impacto al papel que lo guarda latente hasta que un lector decide frenar la trayectoria poniéndose a sí mismo por delante la poesía no existe si que se complete ese recorrido siempre necesita de un cuerpo vivo en el que alojarse y no solo uno necesita inocular su virus sucesivamente en distintos cuerpos dice José Agustín Boetisolo que el poeta no es el que siente o se conmueve poeta es el que hace sentir o conmoverse a los demás en una primera instancia digo yo el poeta necesita la soledad pero no se basta solo es un pergonero que busca el acontecimiento pero la noticia no está hasta que no sale de su boca se hace valerón de un secreto pero luego el secreto le pesa y tiene que ponerle alas y echarlo a volar y las palabras son el método científico que le sirve para poner a prueba sus intuiciones para ver si pueden elegirse en fórmulas que sean válidas para otros la poesía así entendida es una responsabilidad es entrar en contacto con una lucidez que solo se entiende si pertenece no solo a uno sino a una comunidad el poeta tanto como el lector acuden a su fuente como una cura para su necesidad de verdad consuelo comprensión o compañía y cada uno accede a este manantial a su manera hay poetas que abren los ojos y se inundan de luz y los hay que los cerran y trabajan tanteando la oscuridad como hay lectores que necesitan de silencio y soledad para entregarse a esa pausa de las distracciones del ego esa cita de almas que es la lectura a otros les resulta más fácil si participan del rito de la comunión en un recital de poesía últimamente parece que la poesía está saliendo de la casa